Everybody get your fucking hands up Que onda chavos soy NickDies, bienvenidos a un nuevo video en el canal y estamos de vuelta aquí en Minecraft Y chicos hoy les traigo un anuncio, ok, este va a ser un video rapidísimo, ustedes ya vieron que no dura tanto Pero es que este es un video simplemente anunciando una serie que teníamos planeado desde hace ya un tiempo Unos chicos que bueno, ya vieron en la miniatura quienes son Estamos Zully, Alexa, Keiko y yo Si, 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 chicos nosotros cuatro vamos a hacer una serie pero va a ser exclusiva de Twitch, ok Por eso les vengo a informar aquí para los que tengan Twitch o quieran instalárselo y vayan a vernos Pues solamente vamos a estar allá, como están viendo hay 58 mods cargados Ya tenemos aquí el servidor de Necolincha Necolincha, entonces ¿Cómo que reinicie el juego? Pues bueno, ya logré entrar al servidor Ya reinicié mi máquina, no sé por qué rayos me pedí a reiniciarlo Pero bueno chicos, estoy aquí en el mundo Bueno, este mundo no lo vamos a jugar, este mundo es para las pruebas En este mundo hice las pruebas que funcionaran los mods Que no haya tanta incompatibilidad, ok Entonces, este, eh, un creeper amigable, ole Este creeper si explota, creo que no explota O sea, ¿no te hace daño o sí? A ver, eh, mechero, ¿cómo se llama esto? Mechero, no, eh, no sé cómo se llama esta cosa Quería prenderlo pero no puedo prenderlo Pero bueno chicos, eh, si escuchan mi voz rara ¿What? ¿Por qué en la espalda traigo un círculo raro? No tengo ni idea, pero bueno Si escuchan mi voz un poco rara Porque chicos, todavía estoy un poco enfermo Espero mañana ya estar mejor para el inicio de la serie Porque es mañana Mañana jueves chicos, jueves 18 Este, por Twitch, ¿vale? Mañana el inicio va a ser en mi canal de Twitch, ¿vale? Que mi canal va a estar en la descripción ¿Vale? Por si quieren ir a seguirme Eh, y no se pierdan el primer episodio De todas maneras, si se lo pierden en directo Eh, porque todos los episodios van a ser en directo, ¿vale? Todos los episodios van a ser de mínimo dos horas, ¿vale? Y vamos a estar los tres en directo Los cuatro más bien Lo digo, digo tres porque son tres canales Ahorita les explico mejor Pero vamos a estar los cuatro en directo En la mayoría de los directos, ¿ok? Entonces, este El primero va a ser en mi canal Que va a ser el día jueves Después, el siguiente va a ser el domingo En el canal de Keiko Que también se los voy a dejar en la descripción Por si quieren ir a seguirlo, ¿vale? Este, para que el domingo no se pierdan su directo ¿Vale? Y el lunes va a ser en el canal de Zuli ¿Ok? Que también va a estar en la descripción ¿Ok? Entonces, el horario es El lunes en el canal de Zuli A las tres de la tarde Hora México Diez, hora española El jueves A las tres de la tarde Hora México En mi canal Diez de la noche Hora España Y el domingo En el canal de Keiko A las doce del día Hora México Y siete de la tarde Hora española ¿Ok? Chicos Esos van a ser los horarios Este, para esta serie De Twitch No se va a subir nada a YouTube Chicos Simplemente Este video Para informarles Para que no se pierdan Esa serie Que de todas maneras Chicos Hay algunos Que no van a Twitch Porque dicen Que no les cargan Los directos Lo pueden ver resubido Y ya les va a cargar Muy bien ¿Ok? Porque se queda resubido En Twitch Si van al canal Y buscan ahí Los videos Se van a quedar resubidos Y lo pueden ver resubido Así que no va a haber problema Y van a estar viendo resubidos Pues un video De la serie De dos horas ¿Ok? Dos horas en mi canal Dos horas en el de Keiko Dos horas en el de Zuli Van a tener en total Unas seis horas A la semana De esta serie ¿Ok? Entonces eso chicos Quiero avisarles de eso Que vamos a estar Con esta serie A partir de mañana Ahora si ya Inicia Necolincha A partir de mañana chicos A las tres de la tarde Los veo allá en Twitch ¿Ok? Y si no pues ya saben Lo van a haber resubido Así que bueno chicos Creo que es todo Lo que tenía que decirles Esta nueva serie Vamos a estar Alexa Zuli Keiko y yo En esta serie de mods Exclusiva de Twitch Y es que Muchos me van a preguntar Next ¿Pero por qué en Twitch? ¿Por qué? Chicos Ahorita en YouTube Tenemos un montón de series ¿Ok? Ahorita estamos Nosotros En Twitch Haciendo directos Ya saben Como tres o cuatro días A la semana Entonces Quisimos Hacer una serie Juntos En Twitch Que es algo Que es algo Que es algo que No es muy común Dijimos ¿Por qué no? ¿Por qué nosotros No hacemos una? Así tenemos un día Exclusivo para nosotros Para estar platicando Con suscriptores Sabemos que en Twitch No va tanta gente Como en YouTube Entonces Gracias a eso Podemos Platicar más Podemos leerlos Mejor en el chat ¿Ok? Entonces El objetivo de la serie Es conocernos más Entre nosotros Entre Alexa y Keiko Y Zuli y yo ¿Ok? Porque vamos a estar Platique y platique Durante las series Obviamente Y vamos a estar Platicando con suscriptores En los comentarios Y todo eso O sea Va a ser una serie En la que vamos a estar Platicando todo el rato Este Explorando los mods Explorando aquí el mundo Y todo eso chicos Así que bueno Ya no tengo Creo nada más Que decirles Así que yo me despido chicos Nos vemos El día de mañana En Twitch O el día de hoy No sé cuando estés viendo Este video El día que lo estés viendo Vete a Twitch Y allá nos vemos ¿Ok? Que vamos a estar Haciendo directitos De la serie Y aparte No solo hacemos Directos de la serie Hacemos directos De más juegos Así que bueno chicos Nos vemos por allá Les mando un salito A todos ¿Esto qué es? O sea Estas cosas Son las que vamos a estar Encontrando en la serie Chicos Esto parece Que no es nada Pero aquí hay una casita ¿Y esto qué es? ¡Madre mía! Ya lo veremos En la serie ¡Ay! ¡Sale bye! ¡Sale bye! ¡Hm! ¿Esto qué es? ¡Solamente es una cama! Pues bueno Pues yo salgo por acá Soy así de loco Sean O sí ¡Pourretera! 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 Gracias.